Ya estamos listos con la nueva app Multipuntos Cuscatlán. Listos para que compres, listos para que viajes, listos para que disfrutes un multiverso de posibilidades. Tus multipuntos se convierten en más millas con la nueva app Multipuntos Cuscatlán. Paga con tu celular, aquí o en cualquier parte del mundo, o haz tus compras en línea. Convierte, redime y disfruta tus multipuntos de tarjetas Cuscatlán descargando la nueva app. Nueva app Multipuntos Cuscatlán. Banco Cuscatlán.